Espérate, tengo que hacer esto así bien para que no... Ahora vamos a ver la habitación de Mulan. Y le ponemos una pinga por ahí escondida. Le decimos ¡Ah, Mulan! Yo creo que se va a enfadar Mulan. Porque dijo que no le gustan esas cosas más. Me da igual. Aquí hay que acatar las normas. Tío, tengo que poner el techo este ya, macho. Me falta un techo y no lo he puesto todavía, tío. Ahora vamos a ver esa habitación. A ver, yo no la he visto, eh. Pero... ¿Has sido tú, Kenflow? No, te lo juro que no fui yo en eso. Ni sabía que eso estaba, que se podía poner. Ni sabía que eso se podía poner. Pero... ¡Lo dejo ahí! Me van a flipar como lo vean. Este... ¿Qué? Pero... ¡Hala! ¿No es que era sexual esta? ¿No decía que era sexual esta chica? ¡Eh! ¡Se ha puesto una cámara! No me lo puedo creer. ¡Se ha puesto una cámara aquí! ¡Mira, Kenflow! ¡Ay, la verdad! Pero esta... Esta va a traer más a culiar aquí. Aquí no se aceptan hombres, eh. No. Como veía un solo hombre... Por supuestísimo que no. Apuñalada de una. Es la única que se ha hecho en la habitación. Y a los demás se le ha sudado, eh. A los demás. ¡Qué rata! ¡Sí, verdad! A los demás les valió verga. Oye, espérate. ¡Hola! ¡Mulan! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Mulan! ¿Por qué he llamado anónimo? Porque he tenido que hacer unas llamadas de extorsión. Escúchame. 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 ¿Qué pasa? Aquel día me he despertado. Quería ver si quería ayuda de China. O que quería hacerlo. Sí. Escúchame. He visto tu habitación. ¿No tienes nada que decirme? Creo que se me ha olvidado esconderlo. Ah. Vale. Vale. Que he visto una cosa ahí de color rosa por ahí. Y digo... ¿Esto qué es? Se me ha olvidado. Ya. Ya, 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 ya. En fin. Me gusta como que tu habitación está muy chulo, eh. Muy bonito, la verdad. Esperaba que fuese un pedazo de zurullo. Pero la verdad que... La verdad que se ha estado bien, la verdad. Muy bien. Me gusta la habitación. Muchas gracias. Yo ahora te digo algo que... Vamos a ir a una fiesta de disfraces si quieres venir. Puedes ir de dragón. Sí. ¿Puedes ir de dragón? Sí. ¿Puedes ir de dragón? No sé... No sé... No sé. Me he vestido de lo que te da la gana. Pero no te digas frases de China. Porque ya eres china, ¿sabes? Y eso. Claro. ¿Y si me digas frases de tortuga? También. Pues tienes frases de tortuga. Bueno. Yo te mando ubicación para ir. Venga. Nos vemos ahí. Vale. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Los códigos tenemos que poner. Antes de que se nos pasen. Segunda habitación. No, mierda. Qué chulo, eh. Eh… Una… Kenneth… ¿Se apuntó los códigos? Sí, los tengo guardados. Espera, lo pruebo. Eh… A ver, la habitación de Mulan. Mira, esta es la habitación de Mulan. Mulan, hay que guardar mejores tus enseres personales. Tú no me habías dicho que… No, no, Milan, no, Milan. No era que era sexual usted. Eso, no era que era sexual usted, eh. What the fuck? What the fuck? Eh, Mulan. Está limpio, está limpio. No me preocupes. ¿La has limpiado con la boca o qué? ¿Cómo que está limpio? No, con agua. Del jacuzzi. Ah, pues ese jacuzzi no está muy limpio, la verdad. Ey. Mira, hágase una prueba de embarazo. Oye, igual usted está preñada, eh. Igual ahora sí que se tiene que hacer una prueba de embarazo. Mira, 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 lo ve. Escúchame. Mira, lo ve. Es chocolatina del… Sí, qué ricas. Cuando te metes en ese jacuzzi… No una mujer se mete en ese jacuzzi. Es como la ruleta rusa. Del embarazo, ¿sabes? Nunca sabe qué te va a tocar. Te puede salir chino, te puede salir negro, blanco… De todas las razas te puede salir. Y la cámara… Cámara de vigilancia. Sí, la puse yo para vigilarla. Ah, me parece bien. Pueden suceder cosas extrañas aquí. O también le puede salir un pinocho. Que es un hijo… Es un niño de diferentes palos. Hecho de diferentes palos, ¿sabes? Es un niño pinocho. Creo que es la opción más probable, eh. Sí. Negro no te va a salir. Negro no te va a salir porque yo no me he duchado ahí. Me parece muy bien. Pero hazte la prueba de embarazo, Mulán. Embarazada no puedes trabajar. No, claro, no, claro. Imposible. Eh… La casa de… La casa de… Juan…